Nuevo ciclo de charlas públicas virtuales organizadas por CETIS, Ciencia, Tecnología y Sociedad presentan Hola a todas y todos. Mi nombre es Cristina Adorador, yo soy científica, académica de la Universidad de Antofagasta y me dedico a estudiar ecología microbiana, es decir, a estudiar microorganismos en sus ambientes naturales y también hechos por el ser humano. El día de hoy vamos a hablar sobre salares, que son ecosistemas muy importantes y únicos que se encuentran en el norte de Chile. La perspectiva que trataré de incorporar en esta charla tiene que ver con nuestra relación como investigadoras e investigadores frente a nuestro, en este caso, sitio de estudio. Cómo nos relacionamos estudiando y comprendiendo tanto las dinámicas de los ecosistemas pero también los organismos. El mejor sentimiento que resume esta relación es sin duda el amor, la pasión que ponemos para poder entender estos procesos y por supuesto dar a conocer estos maravillosos ecosistemas. Nosotros estamos aquí en el desierto de Atacama. El desierto de Atacama ha sido un lugar, cierto, muy explorado y conocido a nivel mundial, principalmente por sus características hiperáridas, mundialmente famoso, cierto, por ser el lugar más árido del planeta. Esto quiere decir que cae muy poca agua, o sea, hay muy pocas lluvias y cuando esto ocurre también generan fenómenos que pueden ser algunos casos destructores, pero también fenómenos muy interesantes como el desierto florido, que se da principalmente en la parte sur de este desierto. Existe también un gradiente altitudinal, es decir, desde la costa hasta el altiplano. Y en el altiplano se ubican estas cuencas cerradas, evaporíticas, llamadas salares. Los salares son también ecosistemas humedales altoandinos. En el pasado estos fueron grandes lagos que poblaron esta zona y con el tiempo se fueron evaporando, secando y también aislando uno de otros. Por lo tanto, actualmente se encuentran aproximadamente 60 salares en todo el norte de Chile, desde la región de Arique Parinacota hasta la región de Atacama, aislados entre sí. Y eso ha generado también características muy importantes en su biodiversidad. Como mencioné recientemente, estas son cuencas evaporíticas. Eso quiere decir que la cantidad de agua que se evapora siempre es mayor a la cantidad de agua que se recibe, que principalmente aquí está dada por la lluvia, por el invierno altiplánico. Esto hace que el balance hídrico en la cuenca sea negativo. También se presenta en todo el ecosistema o esta gran área de salar una gran variabilidad. O sea, ningún lugar es igual al otro. De hecho, en los salares típicamente hay un sector donde llega el agua, se forman bofedal, dominados por plantas acuáticas y otro tipo. Después una laguna, que generalmente es una laguna hipersalina, donde se pueden ver los flamencos. Y una zona de desecación, que es la costra salina. Ese es un típico salar altiplánico. Donde también ahí hay procesos muy interesantes a nivel biogeoquímico, producción, absorción de gases. También es un hábitat para una gran diversidad de especies, muchas de ellas endémicas. Es decir, solamente pueden vivir o viven en estos ecosistemas particulares. Además, en esta zona del altiplano, que está ubicada a sobre los 3.500 o 4.000 metros del nivel del mar, se presenta un fenómeno muy importante, que es la mayor radiación solar del planeta. Esto ha sido medida en distintas oportunidades. De hecho, alcanza más o menos 2.177 watts por metro cuadrado en la zona del llano de Chajnantor, donde también está ubicado el radio observatorio ALMA. Y esta radiación es tan alta que equivale también a la radiación extraterrestre. Entonces, también pensemos que las especies que acá viven tienen mecanismos de adaptación a esta alta radiación y además están modificando en todo momento su variabilidad y también su diversificación respecto a estas variables ambientales, que se consideran extremas. Por eso también es muy común escuchar que la vida en este ecosistema es extremófila. Esa palabra también incorpora un fenómeno muy interesante, que es la adaptación a la vida extrema. Y estos sistemas, como tienen muchas condiciones extremas al mismo tiempo, se conocen como poliextremos. Todo esto que les he contado configura ecosistemas que son muy frágiles, donde intervenciones humanas o también debido a la crisis climática, pueden producir daños y efectos de gran escala. Los salares son, por tanto, los sitios que tienen la más alta biodiversidad continental del norte de Chile. Ahí es donde se concentra la vida. ¿Por qué? Porque hay agua. El agua es clave. Y esta vida está, además, muy interesante porque los salares son dominados por vida microbiana. Es decir, organismos que no podemos ver directamente con el ojo humano. Son principalmente bacterias, hongos, arquea, virus y también eucariontes microscópicos. Esta base trófica es clave para la mantención de otros organismos que son de mayor tamaño y también mayor complejidad, como son invertebrados, también hay microalgas, por supuesto, crustáceos, incluso hay salares con peces, aves, reptiles y una fauna muy, muy diversa y única. Quizá una de las estructuras, por lo menos que a nosotros nos fascina estudiar, son los llamados tapetes microbianos. Los tapetes microbianos son una congregación de microorganismos de distinto tipo y, en este caso, son la gran mayoría fotosintéticos. Es decir, hacen fotosíntesis, toman la radiación solar y la convierten tanto en energía como en compuestos orgánicos. Los pigmentos que absorben esta radiación solar también cambian, son distintos y eso le da la coloración tan interesante a estos tapetes, ¿cierto? Colores púrpuras, verdes, que son cianobacterias, amarillos, café, dan cuenta de esta alta diversidad. Cuando uno estudia en detalle estas comunidades microbianas, se da cuenta también que hay de muchos tipos, muchos escalas diferentes de organismos que también están conectadas entre sí. Por ejemplo, las comunicaciones que existen a nivel eléctrico, transferencia de electrones entre distintas capas. Además, hay producción de compuestos químicos que hacen una verdadera red de comunicación entre también estos organismos. Y los virus, que los virus también son claves para los procesos de diversificación y también de degradación de materia orgánica, en este caso, otorgamiento de carbón orgánico al sistema y posterior reciclaje. En el salar de Huasco, que es un sistema que nosotros hemos trabajado por mucho tiempo, que está en la región de Tarapacá, hemos podido trabajar para poder entender cómo funcionan los procesos microbianos a una escala muy pequeña, o sea, a microescalas. Estamos hablando de tapetes microbianos que se forman en no más de 4 milímetros a 5 milímetros. Acá es súper interesante, y por eso también al principio les comentaba lo que nos une a nosotros como investigadoras a los salares, es la fascinación por las adaptaciones de la vida en estas condiciones extremas. O sea, en un par de milímetros se puede encontrar una cantidad enorme, millones de tipos de organismos distintos, que están haciendo funciones diferentes en los ciclos biogeoquímicos. Hay bacterias que están modificando las rutas, por ejemplo, del ciclo del nitrógeno, otras del ciclo del carbono, ciclo del azufre, estando también presentes todas estas condiciones extremas, todo al mismo tiempo. Nosotros también hemos podido obtener estas bacterias de forma aislada. En el laboratorio tomamos estas muestras, las cultivamos, y entender la microbiología desde lo cultivable también es muy importante para poder estudiar, por ejemplo, la producción de compuestos bioactivos, es decir, cómo estos compuestos pueden tener también un rol biológico. El estudio de los compuestos bioactivos es clave, por ejemplo, para la obtención de nuevos fármacos, como antibióticos, compuestos anti cáncer, entre otros. Por eso también, esta alta diversidad que menciono sobre los que existen los salares, es clave también para la obtención de nuevos compuestos bioactivos con aplicaciones biotecnológicas. El funcionamiento de un salar, para muchas personas quizá inicialmente creen que es algo muy simple, en realidad no, es muy complejo porque estamos hablando de esta interfase entre lo inorgánico, que son las sales, cierto, un sistema desértico con condiciones ambientales muy, muy exigentes para la vida, y los microorganismos que están haciendo de un cierto tipo de comunicación entre estos mundos. En realidad, incluso hay minerales que son producidos por microorganismos y bacterias, todo está relacionado. Lo que hace una bacteria, lo que produce, es obtenida por otra, es transformada, y a la vez hay otros organismos que comen las bacterias, las van introduciendo, cierto, en su organismo, en su microbioma, y tiene también otro tipo de efectos, como son, por ejemplo, los flamencos, que son los típicos organismos, cierto, que uno puede ver en los salares. Los flamencos están comiendo directamente bacterias y todas esas características de los organismos son incorporados en su dieta y, por supuesto, también en su cuerpo. Algo muy interesante que se da en los salares, que por eso también los hace únicos, es que esta gran diversidad, es decir, tipos de organismos distintos, es tan grande, que la única manera de poder estudiarla es utilizando tecnologías que se llaman independientes de cultivo o usando el ADN. Nosotros obtenemos ADN desde muestras ambientales, por ejemplo, agua, sedimento, sal, y a partir de ahí obtenemos su secuencia y esas las analizamos. Cuando hacemos eso a gran escala, nos damos cuenta que la gran mayoría de todos los organismos que viven ahí están en baja abundancia. O sea, si tuviéramos todo el pool de diversidad de un ecosistema y vamos clasificando quién se parece con quién, la gran mayoría son distintos. Pero hay uno o dos de cada uno, muy poquitos. Entonces, cuando graficamos eso, se forma esta colita larga que se llama la biosfera rara. Y eso es clásico y es muy particular de los salares y también de ecosistemas altamente diversos. Por eso, cuando se interviene un ecosistema como este, lo que más se ve afectado justamente es esta colita, donde está lo más desconocido, lo más raro, pero lo más valioso a su vez. La otra parte de los organismos, los más abundantes y los más frecuentes, son los que típicamente uno puede estudiar en el laboratorio, son los que crecen, son quizás los más adaptados. Pero eso no significa, ¿cierto?, que se esté estudiando lo más representativo de un salar. Ahora, a nivel de conocimiento de salares, existe también una idea que los salares son lugares para ser explotados por su valor en términos de minerales. O sea, son considerados minas. Actualmente existen varios salares que se explotan directamente para la obtención de boro, como es el salar de Ascotán y el salar de Surire. Directamente, ¿cierto?, obteniendo sus sales. También los salares han sido lamentablemente usados como fuente de agua para la industria minera. Y digo lamentablemente porque en esos tiempos no se consideraba que los salares eran sitios tan importantes para la biodiversidad y, por lo tanto, el único valor que tenían, sobre todo para el mundo industrial, eran sus aguas, lo que ha provocado daños profundos, irreparables e irreversibles en estas cuencas. Sin embargo, los salares, para quienes los investigamos, para las personas que viven alrededor de ellos, son ecosistemas que tienen que ser protegidos y tienen que ser cuidados por todo lo valioso que contienen, pero también porque son claves para entender la Tierra, el planeta. Al ser tan antiguo, muchos de ellos han conservado características únicas, por ejemplo, ser análogos de la Tierra primitiva. En estos ecosistemas se puede entender cómo era la Tierra del pasado, pero también se puede entender cómo va a ser la Tierra del futuro bajo un escenario de crisis climática. Por eso es tan importante comprenderlos, estudiarlos y protegerlos. Nuestra gran motivación y vocación para poder estudiar la naturaleza es muy profunda y nace del amor, nace de querer entender de esta curiosidad inherente del ser humano, no de la destrucción. Por eso también es muy importante conocer, porque, como dice el dicho, ¿cierto? Quien no conoce, no protege. Hemos también trabajado en aproximaciones que cruzan la interfase netamente biológica, científica, y también colaborando con colegas que trabajan en el ámbito de la antropología y las ciencias sociales para poder entender lo que significa, por ejemplo, el daño a un salar. Nosotros también hemos elaborado este concepto de los microdesastres. Es decir, cuando un salar se daña, se seca, se contamina, se ven afectados sus organismos en la escala más pequeña, que son los microorganismos. Pero, como son tan importantes en la cuenca, tienen efectos, ¿cierto?, a gran escala. Poniéndolo en contexto global, actualmente existe una gran necesidad, pero también una gran demanda por un mineral que, en Sudamérica, está presente en salares, que es el litio. El litio se obtiene desde salares directamente, por evaporación. Se concentran las sales, que son importantes, ¿cierto?, para el uso en baterías de litio. También aquí cabe la pregunta, ¿se están destruyendo salares para obtener litio? ¿Cuánto litio necesita el planeta? ¿Cómo la vida de comunidades microbianas está en peligro por esta cierta explotación? Probablemente muchas personas digan, bueno, ¿qué importa proteger estos ecosistemas? Si en realidad nadie vive ahí, o muy poca gente vive, o sea, son bacterias, no son ballenas, ni son flamencos. Pero son claves, nuevamente, para poder desarrollar y generar conocimiento que nos va a servir, nos sirve ahora y nos va a servir en el futuro. A veces, en este cruce que quería hacer mención de los sentimientos que también uno va generando con estos conflictos que hemos estado mirando y observando y trabajando en los últimos años, a veces las formas de comunicación de la ciencia se nos escapan simplemente lo narrativo. Y en mi caso, les quiero mostrar un ejemplo para que a mí también me hace sentido lo que está pasando, es un poema que escribí. Se llama Tengo pena de salares. Tengo pena de salares, el manantial que surge de la tierra, la chachacoma que aromatiza el crepúsculo, la vicuña que conecta soledades. Tengo pena de salares, el refugio de la vida primordial, el camino directo al sol, la leche de estrellas que cae en la noche. Tengo pena de salares, las sinfonías de insectos, la fotosíntesis en ultravioleta e infrarrojo, la sal, guardiana del agua y la vida. Tengo pena de salares. ¿Qué pasará con los salares? No lo sabemos. Esperemos que el Estado y también la comunidad científica y la comunidad en general exija su protección. Es muy importante resguardar este patrimonio biocultural de Chile, pero también del mundo para las futuras generaciones. Y la única manera de hacerlo es conociéndolo, es queriéndolo, respetándolo. Y la base de todo eso es el amor por la naturaleza. Muchas gracias. Gracias.